Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Bienvenidos al segmento Profundizarse. En esta ocasión estaremos hablando sobre empresas y empoderamiento de la mujer. Específicamente hablaremos sobre el proyecto Emprendamos Juntas de la compañía Coca-Cola asociado con FEMP y para ello tengo un invitado especial. Él es William Segura, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de la compañía Coca-Cola. Bienvenido, William. Realmente estoy encantada de poder hablar con vos sobre todo este proyecto que tiene que ver con empoderamiento de la mujer y sobre todo cómo las empresas se están involucrando en este tema que es tan importante para toda la sociedad. Me gustaría que empecemos hablando por qué surge el proyecto Emprendamos Juntas. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Para la compañía Coca-Cola y para nuestro socio embotellador Coca-Cola FEMP, en realidad es un privilegio estar trabajando en estos momentos con mujeres. Es un proyecto que la compañía Coca-Cola tiene a nivel mundial, cuyo objetivo es capacitar a 5 millones de mujeres en el mundo para el año 2020. Esta meta ya está a la vuelta de la esquina, de ser alcanzada. Este año 2018, Centroamérica forma parte del proyecto mundial de Coca-Cola. El objetivo es poder entregar a 4.000 mujeres capacitadas, tanto en habilidades blandas, que son temas de comunicación, manejo de conflictos, servicio al cliente, porque son mujeres dueñas o administradoras, lo que estamos capacitando, de pequeños locales comerciales. Entonces, ellas tienen la relación día a día con sus clientes y aparte de las habilidades blandas, las capacitamos en habilidades y gestión de negocio, es decir, les damos temas de gestión de inventarios, de cómo manejar las cuentas y dividir las cuentas personales de la cuenta del negocio. Muchas de estas señoras nos han comentado que ellas saben que entra dinero, pero no saben en qué sale. Ahí el tema es, uno, lleve registros básicos de cuánto entra y a qué le sale el dinero. Aparte de eso es, asígnese un salario, usted es la gerente de su local comercial y como tal debe tener un salario. Trabajar el tema de planificación, el tema de ingresos. Además, estamos trabajando con ellas el tema de mercadeo, de cómo tener el local comercial atractivo a la vista para que llegue el cliente y le lleguen más clientes de los que tenían. Además de eso, temas de gestión del negocio como tal. Con lo cual, en Nicaragua hemos visto resultados impresionantemente llamativos, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuántas mujeres han capacitado en Nicaragua? Sé que están trabajando también a nivel centroamericano y me gusta mucho la cantidad de mujeres que imagino que deben estar participando en este proyecto. A ver, en Centroamérica son 4.000 mujeres las que buscamos capacitar este año. Nicaragua forma una cuarta parte de esas 4.000 mujeres, son 1.200 mujeres nicaragüenses, de las cuales ya orgullosamente podemos decir que ya capacitamos a las 1.200 mujeres nicaragüenses en los temas de gestión, tanto de habilidades blandas como gestión de negocio. Hay casos muy atractivos que Nicaragua nos ha entregado. Es el caso de doña María Jesús Traña, por ejemplo. Ella es ya una mujer adulta, jefa de hogar, sin ninguna escolaridad, que toda su vida lo que ha tenido es un local comercial. Y luego de las capacitaciones y a través de las encuestas que realizamos de calidad de vida del proyecto se logró determinar que su negocio está vendiendo un 25% más de ventas de lo que hacía antes de llevar la capacitación de Coca-Cola. William, ¿y cómo se hace la selección o cuáles son los requisitos para poder formar parte de este proyecto? A ver, es fácil para nosotros porque son mujeres que ya conocemos, son mujeres que forman parte de la cadena de valor, es decir, que ya nos venden algún producto del portafolio de la compañía Coca-Cola, sea la marca estrella que es Coca-Cola o los productos de sabores, el agua, los jugos, los néctares, ya las conocemos, ya sabemos dónde están, entonces es un beneficio que como compañía les queremos dar a las mujeres que ya nos están vendiendo a nosotros. Son mujeres que forman parte de esta cadena de valor, que es la cadena que tenemos que fortalecer porque sabemos que es en esa base donde está el desarrollo económico y social de las sociedades. ¿Tiene un periodo de tiempo esta capacitación, por ejemplo, este año ya van a hacer próximamente las promociones, graduaciones y cuál es el resultado? Me gustaría saber cuál es la expresión de todas estas mujeres cuando ya han recibido estas capacitaciones. Correcto, a ver, es una meta que nos habíamos establecido a inicios de este 2018, era capacitar 1.200 mujeres, como le comento, ya las mujeres están capacitadas, estamos en el proceso de actos de graduación con las señoras y es sumamente conmovedor porque en muchos casos es el único título o el primer título más bien que una señora está recibiendo. En muchos casos son mujeres jefas de hogar que no tienen escolaridad, que no han pasado por una educación formal como otros hemos tenido esos privilegios, con lo cual es súper conmovedor escuchar las anécdotas y los agradecimientos que estas señoras tienen por haber sido tomadas en cuenta para estas capacitaciones. ¿Por qué es importante empoderar a las mujeres desde las empresas? A ver, está demostrado, las estadísticas mundial, así lo dicen, las mujeres representan el 66% del trabajo, sin embargo ganan el 10% del ingreso mundial y ese 10% que ganan en su mayoría, en un 90% lo reinvierten en sus familias y en sus comunidades. Es por esto que Coca-Cola decide entrar a empoderar y a capacitar mujeres porque sabemos que en esa base es donde está el desarrollo de las comunidades. Y hablando dentro de las empresas, ¿por qué es importante también capacitar y empoderar a las mujeres? ¿Qué ocurre cuando en una empresa hay colaboradores más capacitados? Uno, hay mayor diversidad, en realidad para el sistema Coca-Cola y para la compañía ya nosotros hablamos de diversidad e inclusión, ya no solo de empoderar a la mujer, hay otras personas dentro de la sociedad que también necesitan ese empuje, entonces nosotros hablamos de diversidad e inclusión y eso lo que hace es trabajar en grupos y fortalecer la base de la empresa con lo cual se enriquecen las ideas, salen nuevos productos y nuevas ideas para generar mayor desarrollo. Ustedes imagino que trabajan con el objetivo de desarrollo sostenible, en este caso hablamos de igualdad de género que es el objetivo número 5, ¿desde hace cuánto trabajan con este tipo de capacitaciones? Me gusta mucho sobre todo porque sé que hay muchas mujeres como lo ha mencionado que necesitan del apoyo de las empresas y también de instituciones u organizaciones que puedan aportar al desarrollo y conocimiento de ellas. El objetivo mundial que Coca-Cola se atrasó de capacitar a 5 millones de mujeres en el mundo para el año 2020 lo lanzamos hace 4 años atrás, no es un objetivo nuevo, ya vamos un poquito más allá de la mitad de la meta, nos falta poco tiempo para llegar a la otra mitad y es importantísimo, o sea, la mujer representa no solo el sustento en muchos casos de sus familias al ser jefa de hogar, sino que también representa la base sobre la cual se sientan nuestras comunidades y nuestras sociedades. Sin la mujer sería muy difícil tener esa base súper arraigada para poder crecer y surgir. ¿Cuál es el reto de las empresas en el tema de empoderamiento de las mujeres? Al menos en el caso de la unidad de negocios de Centroamérica, Caribe, Ecuador, Venezuela y Colombia que es en la que yo trabajo de la compañía casi la mitad de las tomadoras de decisiones de la compañía son mujeres en esta unidad de negocios. A nivel global un 45% de las que conforman la junta directiva de la compañía global son mujeres. Están tomando decisiones a nivel de una compañía del tamaño de Coca-Cola que estamos en más de 200 países en el mundo son mujeres. Entonces es importantísimo. son mujeres y se han ganado el espacio por el conocimiento y por las actitudes que tienen. No solo por el hecho de ser mujer. Hay algunas en algunos casos que lo que existe son normas de que tengo que tener porcentaje de mujeres independientemente si tienen las actitudes y las aptitudes para ejercer el cargo. En el caso de nosotros es por convicción y porque ellas han llegado y logrado escalar a esos niveles de jerarquía dentro de una compañía como Coca-Cola. Qué bonito. Realmente los felicito y realmente el hecho de poder capacitar a las mujeres acompañarlas brindarle esta educación que necesitan para poder llevar a cabo sus ideas de negocio o poder crecer también económicamente es una labor enorme y ojalá que muchas empresas también se asumen a esta campaña o este proyecto que ustedes tienen y puedan ejecutarlo también con sus colaboradores. Sí, así es y hay casos en Centroamérica yo creo que hay un prisma de casos excepcionales recientemente el presidente de Honduras lanzó un reto que era a una mujer darle el primer crédito solidario en Honduras y lo que la compañía hizo fue tomar a esta señora capacitarla dentro del proyecto Emprendamos Juntas le ayudó a hacer el plan de negocios y ya el gobierno de Honduras le dio el crédito solidario y ya la mujer es una mujer emprendedora y empresaria dentro de su país Qué bonito qué bonito me gustan este tipo de iniciativas y ojalá que muchas mujeres más ocupemos cargos importantes dentro de las empresas o espacios públicos Muchas gracias William Segura quien es gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de la compañía Coca-Cola realmente fue un gusto haber conversado con vos Igualmente, muchísimas gracias Vamos a irnos a una pausa y al regresar seguimos con el segmento Innovarse Ya volvemos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil